Mi papel como mentora ha estado dirigida con una startup en la que hemos trabajado una de las grandes tendencias que existen actualmente en el mercado dentro del ámbito digital que es la realidad aumentada y mi objetivo con ellos ha sido trabajar codo con codo para aplicar un caso de negocio actual en el sector de la hostelería y ver cómo podíamos utilizar una herramienta como es la realidad aumentada para aportar diferenciación y ser una herramienta disruptiva para el negocio y aquí hemos trabajado tres ítems muy importantes para sacar beneficio al hostelero. Uno es que esto ya no es solo una herramienta en 3D con realidad aumentada sino que también lo podemos acompañar de elementos de decoración, instalaciones, hablamos de los ahorros del hostelero y por último también lo aportamos con contenido con vídeos de rentabilidad y de tiraje de cerveza. Por otro lado también un beneficio que hemos sacado de cara al gestor comercial es oye rompemos esa barrera de incertidumbre que tiene el gestor comercial a la hora de ver en qué punto tan caliente está el hostelero con la oferta que le ha propuesto al punto de venta y tercero que presentamos esta herramienta en momento real al punto de venta por lo tanto ve en situ cómo queda su local. Para mí trabajar con una startup ha sido el punto más importante es la combinación de aportar yo la experiencia que tengo en el negocio de la hostelería y como una startup habilitando su herramienta de innovación podemos hacer una fusión perfecta para aportar valor en el mercado. Uno de los valores más importantes en este aprendizaje y en este viaje con Retos Heineken es al final todas las adversidades que nos hemos encontrado en el piloto, al final cómo la startup ha conseguido buscar un plan B, una alternativa y poder solucionar. Por lo tanto para mí el punto más importante y aprendizaje con la startup es ante las adversidades nunca tirar la toalla y seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.